Será muy, 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 muy... Guado. ¿Qué pasa, familia? Bienvenido a un nuevo vídeo. Uno NFT, juego NFT Que ya hablé sobre él en mis top 5 Y nada más y nada menos Estoy hablando de Big Time Como ya sabéis Big Time es uno de esos juegos Que yo creo que el año que viene Va a arrasar el juego Los juegos NFT Será muy, 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 muy Muy Guapo Para hacerlo así Pero antes de hablar de Big Time Como ya sabéis Hace algunos días Subí un vídeo sobre Magic Craft Para que no conozcáis Magic Craft Verlo en mi vídeo Es un juego bastante guapo también Que no tiene muchos followers en Twitter Pero igual el juego es muy interesante Y el token se lanzó ayer Y para todos que vieron mi vídeo Y pusieron a comprarse el token Bien hecho gente ¿Por qué? Porque ayer a las 10 de la noche Estaba aquí arriba Y es un por O el porcentaje es 247 Chaval 247 Comenzó en Aquí se ve 0.0047 Y el punto más alto es en 0.016 Por eso es muy importante Activar la campanilla Y si no os han suscrito en mi canal Suscribiros y activar la campanilla ¿Vale? Bueno Big Time Aquí Big Time Big Time es un juego bastante interesante Ya solo por la gente que está detrás de este proyecto Vamos a la gente sobre nosotros Vamos ahí Y aquí veis por ejemplo Que la gente detrás de este jueguillo Tienen mucha mucha experiencia En juegos Ya muy muy guapos Chavales Que se conocen muy bien Son gente que trabaja en Epic Games En Blizzard En EA Y en Riot No os dicen a eso No pasa nada Bueno Aquí hay gente Que jugó Estabas en juegos como Fortnite Metal of Honor God of War O también World of Warcraft Fortnite Call of Duty Etcétera 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 Chavales Gente Gente Muy muy Con mucha experiencia Que sabe lo que hacen Por eso yo Lo veo Mientras este jueguillo Y Nada chavales Lo que quería comentar Es Que Aquí Comprar ahora En Binance Se puso comprar en su tiempo Un VIP Access O sea que es un Early Access Que puedes entrar antes al juego Que la otra gente A mi No se yo Lo veo bastante Carillo Pero Para la gente Que esté interesada También sabrá Querer saber Lo que se puede hacer antes No Y voy a leerla aquí Los pases VIP Otorgan a los jugadores Acceso Anticipado Garantizado Al juego Esto A su vez Les da A los jugadores En una ventaja En el acceso De contenido Del juego Donde se puede encontrar Artículos Cosméticos Y decorativos De edición Limitada Los pases VIP Gold Darán el acceso Más temprano A los primeros Mil jugadores O sea que Si compras Estos Tú estarás En los Mil Primeros Que podrá Entrar a este juego ¿Entendéis? Y En ese tiempo Pues Tú puedes Buscar O encontrar Cosas Limitadas NFT Limitadas Que luego Podrás vender En el marketplace De ellos Eso es la idea Y también Hay uno De Silver Que aquí pone Los pases VIP De Silver Darán el acceso Más temprano A los primeros 3000 jugadores Bueno Y aquí son los A los primeros 8000 Yo lo veo Bastante caro Porque a ver Gastarse casi 6000 pavos Para entrar A un juego Antes No sé yo Tiene que valerse Mucho la pena Pero Eso También Anuncios De ventas De NFT El 21 de Deciiembre Aquí Veis El 21 de Deciiembre Que será Mañana Hoy es el 20 Bueno Voy a intentar Subir el video El 20 Aquí pone 21 de Deciiembre A las 5 PM Es Nota Puede crear Financiar En línea De certificación De entidades De sus cuentas Antes de que Comience la venta Bueno Vale Antes de entrar En los detalles Sobre la venta Nos gustaría Aportar La reciente Venta De VIP Alexe Lo que comenté Antes Que tuvimos El 14 de Deciiembre El 14 de Deciiembre Se puso a comprar Binance También Nos sorprendió El apoyo De la comunidad Del nuevo mercado Sin embargo Reconocemos Que no todos Pudieron tener En sus manos Un pase Como resultado Nos Apergamos A tener 60.000 NFT especiales Para esas ventas Asegurando Unos suministros Suficientes Para todos Nuestros fanáticos También Permitiremos Que los jugadores Elijan El tamaño De la reza Le gustaría Comprar ¿Qué Space NFT Es De acuerdo Para el USD Las Especiales Vienen De Bueno En fin Leerlo vosotros Que yo aquí No voy a leerlo Todo Voy a leer Esto Que también Lo veo Importante Ha Llegado El momento De nuestra Venta De Space NFT Como Recordaros Las NFT De Space Permite a los jugadores Expandir Su Máquina De Tiempo Y Explorar Características De juego Únicamente Como Nuevos Portales Sales Adicionales Etcétera Bueno En fin Puedes Comprar Tu propio Space Que es Como Tu Propio Tu Propia Tierra No Donde Space Es como Tierra No Puedes Comprar Tu Propia Tierra Como En Sandbox El Territorio Pues Aquí Del Space Y Eso Lo Van A Lanzar El 21 De Diciembre O sea Si Estás Interesado En Comprar Territorio En Big Time Lo Puedes Comprar El 21 De Diciembre Y Para La Gente También Lo Veo Yo Importante Eso Bueno Mi Cuenta Twitter Si No Estás Ahí Apúntate Big Time Bueno Lo Para Ver Si Un Proyecto Puede Ser Bueno O No Puede Ser Bueno Son Los Followers Lo Que Tienes En Twitter Como Aquí Veis Mogollón De Followers 147 Mil O sea Que Por Eso Yo Digo Que Este Juego Lo Va Arrasar El Año Que Viene Y Por Eso Lo Veo Yo Una Gran Oportunada Yo No Voy A Comprar Terreno Porque A ver Es Bastante Carillo Terreno Y El VIP Access Tampoco Lo Voy A Comprar Yo Lo Voy A Jugar Cuando Salga Lo Voy A Comprar Como La mayoría De Todos Y Ya Sabéis Chavales Es Mi Opinión No Soy Asesor Financiero Hacer Vuestra Propia Opinión O Crear Vuestra Informaros Bien De Estos Proyectos Y Si Queres Vamos A Ver El Official Big Time Marketplace Taser Trailer Le damos Aquí Un minuto va Pero no pasa nada Aquí Juntos Lo Vamos A Mirar Es Un RPG Por eso Ya lo Conté En El Vídeo Anterior Como Veis Tiene Mucha Pinta De Fortnite Y Eso Tiene La Bueno Es Porque El Designer También Diseño El Fortnite Por eso Tiene Mucha A Ver Se Ve Que Parece Mucha Fortnite Eso Por Ejemplo Es Un FT Que Proyectar Y También Podrás Vender Ahí A ver si Se escucha Mejor Ahí Lo Tenéis Big Time Aquí pone Build Your Own Metamer Space Eso Es Por Ejemplo El Territorio En Otros Juegos Se Llam Territorio Que Es Space Y Eso Será Mañana Pues Mañana Podrás Comprarlo Y Luego Ya En Tiempo Cuando Sala Que Juego Podrás Crear Tu Metaverso Con Decoraciones Etc Etc Y Eso Era Chavales Yo Lo veo Por Mi Parte Muy Interesante La Verdad Y Por Eso Quería Comercarlo Con Vosotros Gente Porque Las Cosas Hay Que Estudir La Bien Y Y Nada Gente Si Quereis Saber Más Sobre Proyectos NFT O Si Quereis Que Haga Vídeos Sobre Otro Que Analice Algunos Jueguillos Ponedmelo En los Comentarios O Entrar A mi Discord Ahí Me Podéis Escribir También Hay Un Canal Ahí Donde Pone NFT Preguntas Y Ahí Me Podéis Poner El Link Yo Lo Voy A Analizar Y Nada Gente Como Magic Croft Lo Comuniqué Yo La Semana Pasada Ayer Fue La Venta Del Token Y Saló Bien No te Quieres Perder Algo Así Suscribe Darle A La Capanilla Y Si Queréis Eso Ya Mucho Pedir Pero Bueno Aquí En Twitter También Subo Los Vídeos De Youtube Aquí Lo Ves Así Que Darle También Like O Suscribiros Ahí Darle El Follow Ahí Y Nada Gente Un Abrazo Gracias Por Estar Aquí Nos Vemos Adiós Chavales Hasta La Próxima Chavales 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 Chavales